Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 28 de noviembre al domingo 4 de diciembre, primer adviento del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, ahorita grabando este video me doy cuenta que a mí este año se me ha pasado volando. Este, claro que con las complicaciones de salud de mis padres, luego la muerte de mi papá, etc. Bueno, pues, con mayor razón, ¿no? Te entretienes bastante con todos los sucesos habidos y por haber. Y internamente yo creo que como la reina Isabela, este va a ser mi ano horribilis, horribilis, no sé cómo se dirá en latín, pero ya. Bueno, el año horrible, el más terrible, que para ella fue el noventa y no me acuerdo. Tres o cuatro, cuando se llamó Westminster. Y este, bueno, así cada quien tiene sus años. Este, pero bueno, ya está finalizando y primer adviento, la verdad se me hace brutalmente rápido como se ha pasado el tiempo. Y esta, en esta ocasión la verdad no me siento nada navideño ni con ganas de festejar navidad. Este, y no solo por el suceso de que haya fallecido mi padre, sino en general como que me faltan las ganas. Estoy como Grinch, un poquito. Y este, pues por todos los sucesos mundiales habidos y por haber. Pero bueno, este, pero sí va a ser una fecha que voy a conmemorar y voy a respetar. Tal vez no tanto festejar, pero este, sí, este, como hacer una meditación interna, digamos, tal vez, ¿no? Pero no la Navidad clásica de la cena y el regalo y etcétera, sino, este, pues pasarme la gusto tal vez en casa. Todavía no. Hemos hablado del tema, cómo va a ser. Este, supongo, no estoy seguro que mi mamá se vaya a Estados Unidos. No tengo ni idea. Ya veremos, a ver qué nos trae Navidad para este año. Pero bueno, empecemos con la lectura de esta semana. Van a quedar abierto a los comentarios, para quienes quieran comentar. Señas o señales. Signs. Es la carta de la Virgen María. Y dice, I watch for, notice and trust the signs that heaven continuously sends. Yo me percato, me doy cuenta, veo y confío en las señas, señales que manda el cielo, el universo continuamente. Entonces, bueno, estar abiertos a ponernos la antena. Y ya, recuerdan, tenemos diferentes maneras de percibir los mensajes angelicales. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice, paz. Dice, arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, ciclos. Es el arcángel Jeremiel. Y dice, la existencia está llena de ciclos. Día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Y por último, se ven bastante semejantes, de hecho. Por último, respeto. Arcángel Jeremiel. Y dice, arcángel Jeremiel, respeto libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión, me respeto. Entonces, bueno, puede ser que justamente en esta semana se llegue a tocar este tema de Navidad. Este, yo no tengo nada de ganas de ir a Estados Unidos a casa de mi hermana, es lo más mínimo. Y muy falsamente estar ahí, haciendo como si nos lleváramos y fuéramos una familia armónica y amada, lo cual no es el caso. Entonces, pues prefiero estar en mi casa solo, que estar en el teatro hipócrita, francamente. Pero puede ser que mi mamá decida que sea en su casa. Entonces, pues sí, ahí no me va a quedar otra que asistir probablemente. Ya veremos. Pero tiene que ver con esto, esta carta del respeto, de que bueno, pues puede ser que otros tomen una decisión que a ti no te agrade, pero igual tienen que respetar la que tú tomes, ¿no? Entonces, bueno, nada más tienes que, tienes que quedarte claro que es lo que realmente quieres, ¿no? Este, y sin causar dramas ni problemas ni nada más. Muy bien. Bueno, la carta adicional, en este caso, es muchas felicidades y bendiciones. Sanación. Es armonizar, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues francamente yo siento que es una semana muy tranquila nuevamente, de mucho trabajo interno, de mantener nuestra paz, de entender que la vida tiene sus ciclos. Este, sale nuevamente Jeremiel, que es el arcángel contador. Es como hacer una pequeña pausa, ¿no? Con esta introspección que hay y ver cuánto hemos avanzado. Y por lo mismo saber a dónde nos queremos dirigir o a qué queremos hacer. Y por lo mismo, dar a respetar nuestras decisiones, pero al igual respetar la de los demás. Y percatarnos de las señas y señales del universo. ¿Ok? Bueno, fue bastante corto y conciso, pero últimamente, la verdad, tengo muy poquito tiempo y por lo mismo, prefiero hacerlos así, porque tengo que editarlo todavía y comprimirlo. Y la vez pasada, por poquito, ya ni pude exportar la película. Y me tardé como diez horas en poder exportarla. Entonces, bueno, por eso prefiero hacerlos un poquito más cortos. Pero no dejan de ser igual de cariñosos y amorosos que los anteriores. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Recuerda, el domingo 4 de diciembre es el primer adviento. Entonces, si tú no estás como yo, si quieres decorar para Navidad, pues justamente ya se puede empezar a hacer eso. Te deseo lo mejor. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Te mando un abrazo de luz. Te mando un abrazo de luz. Te mando un abrazo de luz. Te mando un abrazo de luz.